No es por el panorama electoral, no tiene nada que ver eso, ¿no? No, 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 no son momentos, no es el tiempo para hacer política. Nosotros estamos en este momento preocupados por la participación de la mujer con nosotros y con la ciudadanía, ¿no? ¿Qué iniciativa está tomando el encuentro social para la defensa? Ya me hablaste de la violencia. ¿Cuáles son las iniciativas que se toman en el encuentro social para defender a la mujer? En el Congreso, nuestro dirigente nacional y estatal, Hugo Erick Floyd Cervantes, y el contador Gonzalo Guizar Valladares, están haciendo un plan de trabajo para exponerlo en el Congreso y que se lleve a cabo, sea aprobado y se lleve a cabo a nivel estatal y federal. A nivel municipal, tenemos una casa de encuentro en la cual estamos dando asistencia psicológica, nutricional y de medicina en general a la mujer, ¿no? Aquella mujer necesitada, asesoría legal y todo ese tipo de situaciones que presenta la mujer en Boca del Río. ¿A la comuna estará contemplada también, pues, que ustedes tienen mujeres? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se están en las auditorías? Pues la equidad de género va a ser 50 y 50, la mitad mujeres, la mitad hombres, y claro que van a ser mujeres tanto profesionistas como mujeres líderes en su colonia que han tenido una gran participación dentro del municipio de Boca del Río. ¿El municipio de Boca del Río se dice que es un bastión panista, el más grande del estado? ¿Qué situación tienen ustedes? Sí, fíjate, si nosotros tenemos esa perspectiva, hemos caminado estos días en las colonias en Boca del Río, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que el PAN está posicionado dentro de lo que es el turismo, las zonas bonitas de Boca del Río. Sin embargo, las colonias que carecen están olvidadas, ahí están marginadas. Nos han hecho y nos han externado comentarios que están muy decepcionados de lo que es la administración actual, porque se les hizo muchas promesas y no las han cumplido, ¿no? Bueno, sigue emergido la administración panista con su Dren B y le sigue invirtiendo todo al Dren B, pero nada a las colonias aledañas. Drenaje, luz, pavimentación, seguridad, hay escuelas que están abandonadas, sin embargo en el Dren B se construyó una biblioteca virtual, se invirtió mucho dinero, cuando hay muchas escuelas que ni siquiera tienen computadores o hay necesidades. ¿Ustedes requieran la intención de votar? Así es, así es, es una gran parte de Boca del Río, creemos obtener un buen triunfo, creemos un aspirante a candidato con muy buena energía, con muy buena chispa, con ganas de querer ayudar a Boca del Río y creemos que podemos hacer un muy buen programa. ¿Cuántos aspirantes son? Por el momento es uno, es un aspirante. ¿Usted es el que está ahorita en este momento? El profesor Luis Hernández Amullo es nuestro aspirante a candidato. ¿Cuándo cierra la convocatoria? La convocatoria será esta semana porque si no me equivoco, y por ahí me comentaba mi representante electoral, verán que a partir del 15 de marzo son ya los registros para candidatos. ¿El 15 de marzo? El 15 de marzo. ¿Le van a votar el hartazgo político que tiene la ciudadanía? Sí, claro que sí, hay hartazgo político tanto para el PAN como para el PRI, ya no son vistos con buenos ojos, han tenido la posibilidad de ayudar al municipio y no lo han hecho, entonces nosotros queremos que si hacemos un buen trabajo, y hacemos labores altruizas, y ayudamos a la mujer, y no solo a la mujer, sino a todas las personas necesitadas, personas de la tercera edad y niños, podemos salir adelante. ¿Han recorrido el municipio? Completamente solos. ¿Han recorrido el municipio? Hemos estado caminando, nuestro aspirante se ha dado la tarea de acompañarnos, él está muy interesado en ayudar al municipio, y hemos detectado muchos vacíos por parte de la administración. ¿El Bocadarri no está al 100% como se dice? No, pareciera que sí, nosotros cuando empezamos a trabajar en ese proyecto, veíamos una imagen de un partido muy grande, pero sin embargo hemos dado cuenta que ha dejado mucho en el abandono y en el olvido. ¿No hay temor de que sea vacío un panista? No, 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 ninguno. Estamos muy tranquilos y creemos que vamos a hacer un buen papel, y aspiramos a ganar la alcaldía de Bocadarri. Importante, el recurso económico para la campaña de ecuatoria social, ¿cómo está? Está corto, realmente por los resultados de las elecciones pasadas, va a ser un recurso económico muy bajo, pero sin embargo tenemos personas que nos ayudan con sus servicios altruizas, y de esa manera vamos a salir adelante, porque creo que es lo que necesita la ciudadanía, que los ayudemos de corazón y que los llevemos en sus necesidades, más no estar regalando despensas o dinero. ¿Van solos o no hay ninguna alianza? No hay ninguna alianza en Bocadarri, vamos a ir totalmente solos. ¿Nombre que va a platicar, por favor? Pablo Caballero, presidente del Comité Municipal de Encuentro Social en Bocadarri. ¿El maestro Luis fue una invitación de ustedes o él se animó? Ya habíamos platicado, hacemos una muy buena amistad con el maestro, con el profesor Luis Hernández, sabemos que es la voz del estrellado.